Hola. Hola, soy yo. ¿Qué bien? Muy bien. Mucho gusto, ¿eh? De nada. Hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Cafecito? ¿Cafecito? ¿Despertar? ¿Despertar? La conocí hace un par de semanas, cuando ya salió a comprar. Conocía a mis amigos, fuimos a comer al alfa, a ella le gustaron crispar. ¿Y qué se siente cumplir 20? No sé, yo tengo 39, ¿verdad? 39 yo tengo. ¿Y de vida artística? Ah, de vida artística. Puta, es rarazo. Todavía me siento tan imbécil como hace 20 años. Es una prueba de sonido. Todos los músicos traen sus instrumentos. Y los vocalistas traemos esto. Que es obviamente para bebidas no alcohólicas, ¿no? Solo quiero verte otra vez, 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 yo... Estamos transmitiendo en vivo. Empezamos con el culo de Mauricio Ayona. Ahí está. ¡Esa! A el culo, digo, la cara de Takeshi Latankari. ¿Y por qué es Jerry? Porque en esa época le ponía a Jerry a todo. Era una persona muy normal. Parece importar, y ya fue, solo quiero verte otra vez, solo quiero... O sea, ¿tú te comes las uñas? Sí, mira. No, este, mira, este, está comiendo las uñas, mira. ¿Por qué te comes las uñas? Es que lo que pasa es que te comes las uñas, ¿tú te comes las uñas? ¿Tú te comes las uñas? ¿Tú te comes las uñas? Yo tengo un ataque 77. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena! ¿Cómo es el plan, amigo? Estamos bien arriba, ¿eh? Perfecto. ¿Afuera? Estamos entonces, acabamos. Esperando volverte a ver. Bien sincero, desde este comentario. Que yo, desde Chibolaza, me encantaba Diazapang, incluso cuando existía el Hi-Fi. No sé si se acuerdan qué es el Hi-Fi, pero yo ponía en mi foto de Diazapang ahí. Bueno, queremos mandarle un saludo a Diazapang. ¿Qué es Jerry? Un saludo por 20 años. Es difícil llegar a los 20 años con esta banda, pero todo aquí en el Perú, y que trae a la gente que siempre trae Diazapang a los conciertos. Así que, muchas gracias a todos los que nos escucharemos, queremos ser como Diazapang y seguir tocando con ustedes. El sentido de tu corazón creíste que jamás podría olvidar si hoy la noche se parece alargar el... ¡Ah, la luz está muy fuerte! ¡Qué bueno! Ya son mayores de edad hace rato. Felicidades a Diazapang, de puta madre por invitarnos, nos queremos un culo... ¡Ya! De hecho, tocamos el pinto. ¿Usted es la presentación del... ¿me acuerdas del disco? ¿Tú me decís? Sí. ¿Esto es el disco? Que tocó, y tocó en el universalismo diferente. Felices 20 años, Diazapang. Y que sean muchos años más, porque ustedes tienen para rato. ¡Yeah! Un gran saludo a Diazapang por mis 20 años de la vista madre. Y que sigan muchos años más, y que siga sonando siempre tan chévere y que sea tu buena onda como siempre. ¡Salud! 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 ¡Sí! 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 Diazapang. Diazapang ha sido una... ha marcado mi historia. En mi época de goles, en mi época de diversidad. En mi amor a esta banda es increíble. Todas sus canciones. Todas sus canciones. Todas sus canciones. Todas sus canciones identificaron. O sea, prácticamente cada parte que estaba viendo eran sus canciones. Entonces, hasta que he crecido así y... ¡Sí! 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 Estamos acá con un Papá y, en Esta noche es tu, ya estamos reunidos todos Desde que empezamos hace 20 años con la banda Salimos con ganas de hacer lo que nos da la gana y de joder Éramos una cagada de muchachos Pero ahora, ahora somos peor Yo estoy bien así Nunca pensé perderme en esta sociedad Lo más importante para nosotros en estos 20 años Es la relación que existe entre ustedes y las bandas Entre ustedes y nosotros Un aplauso fuerte para la comuna de Anzupan 20 años también de nosotros, carajo Eres uno más del montón Dime por qué ahora tanto quedo a jugar He dormido una hora Pero estoy contenta de estar acá Donde no hay nadie corriendo ya Donde alguna vez 20 años, carajo, gracias a todos Siendo el mal ejemplo Desde que alguna vez nos quisieron alejar Soy libre, justo y feliz Yo estoy bien así Nunca pensé perderme en esta sociedad Me recuerda mucho a mi época del colegio Yo cuando tuve la oportunidad de conocerlo Me enamoré mucho, lo disfruté Mi familia tardó de entender mi forma Pensó que era una moda Pero no, es mi forma de vida El chepan para mí es más que una banda Es un sentimiento Es una forma de vida Es un ejemplo, el peor de toda la gente de la colegio Es... Es ser... Ser cualquier cosa Todos hemos encontrado Porque llevo hace mucho tiempo seguido esta banda No solamente desde... Bueno, ya en 2019 Hace mucho más tiempo Nada Solamente hoy hemos venido a festejar Lo mejor de ese pack Hemos venido a festejar 20 años de mal ejemplo 20 años de... Quizás de recuerdos del colegio Quizás de recuerdos amigos que ya no están ahora Que están en el cielo O sea amigos que ya no están en el cielo Muy profundo Que se pareció una evolución Que va a ser el centro de la comuna Siempre a donde vayan ellos Aguanten y aceptan Gracias 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 Este año feliz Estamos aquí ¡Los chicos! ¡Los chicos! ¡Los chicos! ¡Los chicos! ¡Los chicos! ¡Los chicos! ¡Los chicos!